En nuestro mundo hay una serie de palabras, de diagnósticos que se han convertido en palabras oscuras, tenebrosas, que dan mucho miedo. El cáncer, la fibromialgia, palabras que provocan verdaderamente mucho sufrimiento a las personas y que mucha gente se pregunta, ¿tendré…? En este caso no vamos a hablar del cáncer, no es un tema que me compete además y del que tengo muy poco conocimiento, pero sí vamos a hablar de la fibromialgia, un tema del que sé bastante más, con el que he trabajado bastante y del que puedo arrojarte bastante luz para comprenderlo mejor y sobre todo para entender y para calmar ese miedo de tener ¿Tendré fibromialgia si me duele todo el cuerpo, verdad? Es algo que mucha gente piensa y que seguramente tendrás miedo de ir al médico para que no te lo diagnostique porque seguramente así lo haga. Entonces, lo primero, por supuesto que siempre habrá alguien dispuesto a decirte que sí. No lo dudes. Si buscas, si el primer médico no te dice que tienes fibromialgia vete al segundo y si no al tercero no creo que tardes más de tres médicos en encontrar alguno que esté dispuesto a entregarte la tarjeta y el diagnóstico de fibromialgia. Solo vale con que te duelan unos cuantos puntos variados en tu cuerpo, que lleves bastante tiempo con dolores, que estés un poco cansado o cansada, vas a encontrar fácilmente un doctor que te entregue ese diagnóstico. Y además, perfectamente puede ser que sí, perfectamente puede ser que tengas fibromialgia o eso que se entiende como fibromialgia. Pero de cualquier manera, ¿de verdad merece la pena darle un nombre? ¿De verdad merece la pena que le llames fibromialgia? Yo te digo que lo que hago con las personas, lo primero, lo primero que hago con una persona cuando viene a mi consulta y me dice, necesito que me ayudes, el médico me ha diagnosticado de fibromialgia, es escribir en un papel esa palabra, fibromialgia, bien grande, en un folio, lo estrujo, lo hago una pelota, lo hago una bola, se lo doy a la persona y le digo, mira, tienes ahí una papelera, lánzalo, encéstalo y luego me cuentas qué te pasa, qué te duele, de qué sufres, cuánto llevas, dónde es, me cuentas todos tus problemas, me cuentas todo lo que quieras, pero no vamos a llamarle fibromialgia. Yo no trato fibromialgia, yo no curo fibromialgia, no quiero tratar con la fibromialgia. Yo trato con problemas, ayudo a las personas a mejorar de sus dolores y de sus problemas. Si partimos de esa palabra, yo no puedo hacer nada. Si partimos de lo que te sucede, de cómo te sientes, ahí sí que puedo intentar ayudarte. Suele ser buen principio porque en mi experiencia he conseguido ayudar a bastantes personas diagnosticadas de este problema, de esta patología o enfermedad, entre comillas. Entonces, si no es fibromialgia, si no le llamamos fibromialgia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que me duele todo el cuerpo? Bien, el primer componente, la primera cosa que puede ayudar a que te duele a todo el cuerpo es tu sexo, ¿sí? Tu sexo. Porque seguramente si estás viendo este vídeo porque te duele todo el cuerpo y te han diagnosticado de fibromialgia o tienes miedo de que te lo diagnostiquen, muy posiblemente seas una mujer. También hay hombres con fibromialgia, también hay hombres con esa tendencia, pero sobre todo es en las mujeres que tienen más capacidad para percibir, para sentir aquello que en el cuerpo va mal. Es una tendencia natural, saludable, de hecho, no voy a alargarme más en ello. Puedes encontrar un vídeo en el que hablo de estas diferencias en la percepción de los dolores entre hombres y mujeres, pero esto es así, se da y es un factor que hace sencillamente que sufras y sientas más dolores de los que siente un hombre y que tengas una tendencia a que te duelan muchas cosas. He dicho tendencia, no tiene por qué ser así, hay muchas mujeres que no sufren de todo tipo de dolores, es un componente más. Me faltaría aquí un componente que, bueno, iría con el estrés así que luego lo nombro. El segundo componente, que haya una tendencia, un componente reumático, ¿si? Todos los individuos tenemos más o menos tendencia reumática. Es otra de esas confusiones, o tienes reuma o no tienes reuma. O eres reumático o no eres reumático. Bueno, no es así. Como en casi todo, uno puede ser muy reumático, bastante reumático, moderadamente reumático, un poco reumático, bastante poco reumático, muy poco reumático, casi nada reumático, ¿si? O prácticamente nada reumático. Pero todo el mundo tiene, ¿si? Dentro de esos, de esa gama que he dibujado, hay muchos más todavía, ¿si? Tendríamos todos los niveles que quieras. Pero siempre, no sé qué manía de decir, o tienes reuma o no tienes reuma o eres reumático o no eres reumático. Bueno, tú puedes ser una persona con mayor o menor tendencia reumática. Es otro factor más, sin estar diagnosticado directamente. No tienes los niveles de la velocidad de sedimentación y la esto reumática. Bien, no tienes un reuma diagnosticado, pero tienes una tendencia que puede favorecer, unido al resto de los elementos, a que tengas dolores en todo el cuerpo. Más cosas. Alimentación, intoxicación, un cuerpo intoxicado, un cuerpo lleno de sustancias de desecho, un cuerpo lleno de microcristales, de ácido úrico, ácido oxálico, todo tipo de toxinas. Es un cuerpo que duele. Es como una ciudad donde todo funciona bien, el tráfico va bien, los alimentos llegan bien a todos los sitios, la basura se recoge perfectamente, la limpieza, todo va bien. Es una ciudad que no sufre. Una ciudad atascada es una ciudad sufriente. Es una ciudad dolorosa, ¿verdad? Pues el cuerpo también puede estar en ese desahogo, en ese desatasco, en ese ir muy fino, ir muy bien de sustancias tóxicas o estar lleno de porquería, intoxicado, ¿sí? Eso también favorece que uno tenga más o menos dolores. Por supuesto, los ciclos anímicos, ciclos energéticos, ¿sí? No siempre estamos igual, no siempre estamos arriba. Hay épocas que estamos más abajo. Hay épocas también, dependiendo de la climatología que subimos o bajamos, de las estaciones en el año, la primavera, el otoño, son dos etapas muy conflictivas para estos estados bajos, ¿sí? Estas depresiones primaverales, ¿sí? Los estados anérgicos, ¿sí? De poca energía, ¿sí? Entonces, también eso, el que te encuentres en una de estas fases, puede favorecer que te duela todo el cuerpo unido a todo lo demás. El estrés sostenido es lo que decía antes, ¿no? Un factor que se une con el del sexo decía, bueno, ese es el estrés sostenido. Vivimos en un mundo en el que sostenemos estrés de forma permanente, ¿sí? Y las mujeres os habéis sumado a esa vida de estrés permanente. Antropológicamente habéis vivido otros tipos de estrés, otra manera de estrés. Estáis preparadas para otra forma de manejarlo. En el mundo actual, la mujer ha entrado en el mundo de la guerra masculina, de la competición masculina. Y desde mi punto de vista, eso es una situación que a la mujer le cuesta mucho más sostener, que hace que los ciclos anímicos bajos sean más profundos, que los niveles hormonales también caigan y esa capacidad que ya la mujer tiene de tapar menos, se agudiza y empiezan a aflorar más y más y más dolores, ¿sí? Y por último, el estado anímico pero unido más con el carácter, ¿sí? Una persona puede tener un carácter más tendente a mirar lo negativo. Ya no sólo por su sexo, por el resto de los elementos, sino sencillamente por su educación, su carácter, su historia, hacen que tenga una mayor tendencia a mirar, a percibir lo que va mal en el mundo, fuera de su cuerpo y de la misma manera dentro de sí. Más o menos estas son las causas, los elementos que pueden confluir, mezclarse, para que a una persona le duela todo el cuerpo. Esto no se llama fibromialgia, esto es una mezcla de cuestiones. Aquí sí que podemos trabajar. Aquí sí que podemos reconocer nuestro carácter para que, si es cuidado, nos afecte menos. Si soy consciente de todo esto, puedo tomar soluciones y refrenar ese carácter, que no lo puedo cambiar, pero sí lo puedo contener y refrenar. Puedo hacer algo para rebajar esos niveles de estrés, hacer un poquito de ejercicio suave, que mejoren el estrés, incluso plantearme si merece la pena sostener esos niveles de estrés, comprender estos ciclos anímicos, energéticos, adaptarme a ellos, permitirlos, pero saber que están ahí, para no angustiarme más cuando llegan. Por supuesto, poner soluciones en la alimentación, en la intoxicación, tener una vida en ese sentido más limpia y más saludable. El componente reumático tiene menos que hacer, porque tiene mucho de genético, aunque este componente reumático se ve muy, 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 muy influenciado por la alimentación, por el estrés. Los reumáticos diagnosticados que tienen la enfermedad totalmente diagnosticada también saben que estos otros factores influyen en que el problema de la enfermedad reumática esté peor o mejor. De la misma forma, al poco reumático también. También esos otros factores van a hacer que su tendencia reumática se exprese más. Y la parte del sexo y de la tendencia a ver lo negativo, un poco lo mismo que decíamos del carácter. Es algo que uno tiene que ser consciente para poder poner soluciones. Muy bien, yo creo que esto es todo lo que quería contar sobre este tema de la fibromialgia, de sus causas, o bueno, de la fibromialgia, del dolorimiento generalizado, que insisto, no quiero llamarlo fibromialgia. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te aporte un poquito de luz a la hora de entender este problema, que te ayude a no alarmarte si es que te han dado este diagnóstico y sobre todo que te ayude y te impulse a buscar esas causas, a entender dentro de ti esas causas y, por supuesto, a buscar las soluciones, a cambiar las cosas que tengas que cambiar para sentirte mejor. De cualquier forma, ya sabes que puedes encontrar otro montón de vídeos con ejercicios, consejos, automasajes, explicaciones y muchas otras cosas para ayudarte y para sentirte mejor. Todo eso aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!